hola gente como están del otro lado espero que estén muy bien vamos a hablar del último episodio de wanda visión episodio número 6 que tiene tela para hablar así que nada vamos a repetir un poco el formato del vídeo pasado no tan estructurado sino más plan charlado más tranqui y comentado desde lo que nos genera ver cada capítulo no porque es una emoción constante y nada todos los ganchos que tiene al final es como que te hace sentir que no no puede ser que falte una semana para ver el otro episodio y ver cómo continúa así que vamos a hablar full spoiler te lo dejo aclarado si no viste los otros vídeos donde estamos analizando todos los episodios que lo dejo la lista de reproducción al final del vídeo en una etiqueta que te va a aparecer ahí arriba o si no puedes entrar directamente al canal que ya está la lista de reproducción creada especialmente para los que quieran ver o lo que opino o lo que veo de la serie de wanda visión así que dicho esto vamos a empezar ya mismo con este vídeo bien por fin por fin vemos de dónde salían esos fragmentos en las promociones de wanda visión de los trajes de halloween y eso no obviamente nosotros sospechábamos que se acercaban a la década de los 80s o 90s efectivamente estamos en la década de los 90s y porque nos damos cuenta porque bueno la serie o el capítulo comienza haciendo un gran homenaje a la serie en malcom de los 90 que fue una gran serie de la época de hecho ahí salieron actores bastante conocidos de los cuales ahí estaba brian cranston si el famoso heisenberg de breaking bad hacía del padre así que nada muy buena referencia nada ya empezamos a tope ahí con la historia que tiene pietro detrás porque aparece al final del último episodio no sabíamos bien si era pietro o realmente era otra cosa muchos estaban diciendo que era mefisto quien estaba atrás de todo esto y que no era guanda realmente la que estaba haciendo digamos toda esta el tema de la realidad pero efectivamente si ese es pietro el tema es que él tiene recuerdos diferentes se ve diferente pero también tiene recuerdos similares a los que guanda y supuestamente pietro comparten por primera vez vemos un poco de pietro en la era de ultrón vemos cómo muere cosa que eso no lo vimos bastante interesante después bueno están todos disfrazados de halloween muy bueno muy bueno el capítulo la verdad me divertí mucho me gustó que hayan conservado las habilidades de pietro o sea de la super velocidad como lo vimos en la película de era de ultrón eso estuvo bastante bien vemos por primera vez a los chicos teniendo sus habilidades a wiccan y speed que bueno son billy tommy tommy billy no sé cómo se llaman bien después nada me gusta mucho cómo está guanda es customizada como la bruja escarlata bien cómic luego tenemos a visión y también luego tenemos cómo se disfraza pietro de nada no de de su contraparte de los cómics obviamente está todo muy como casero porque están dando a entender de que es un halloween y bueno aprovechan para hacer un guiño a los cómics no es una idea muy ingeniosa me gustó mucho pero bueno después de eso visión la engaña wanda dice no si voy a hacer una ronda de no sé qué un algo de seguridad y ella dice bueno listo todo bien y se van a cada uno será suya van a recolectar los dulces y la la cuestión que visión nunca se va a hacer lo que dijo que iba a ser sino que él directamente dice no para acá hay algo raro y me voy a los límites ese ese es el primer paso que da visión para darse cuenta de que realmente están atrapados en algo que no sabe qué es pero realmente están atrapados en algo muy bueno la parte del bugueo el bugueo de la gente que está toda como congelada o realizando tareas cíclicas porque se entiende que más cercano al centro o sea donde vive wanda están mejor controlados y más a los extremos o en las periferias están menos controlados entonces como que hay visión termina de darse cuenta que que como que es más débil la influencia que tiene wanda sobre esos lugares así que él intenta atravesar un poco lo que es el límite pero lo vemos desintegrarse o sea lo vemos desintegrarse porque claro está saliendo de esa realidad que es lo que le permite estar vivo otra cosa muy interesante es que previo a eso tiene una conversación con acnes que es la vecina que siempre está ahí entrando a la casa y haciendo sus comentarios cómicos está como shockeada adentro del auto y dice que quiere escapar que no pueden escapar que no sé qué visión la desconecta un poco de esta de este control mental que wanda los tiene sometidos y nada le dice que pero cómo puede ser vos sos un vengador o sos visión nos viniste a ayudar y visión obviamente vuelve a confirmar que él no tiene recuerdos de ser un vengador ni nada o sea no sabe qué es ni por qué existe entonces eso también está bueno como porque ya la serie te lo deja en claro te lo deja claro que visión o sea se ve como visión actúa como visión tiene todo lo que tiene visión pero en realidad no es visión por dentro entonces ahí ya lo confirmamos después bueno visión se empieza a dar cuenta que ella empieza a sufrir a sufrir a sufrir y la vuelve a conectar entonces intenta huir de esta realidad de hecho encuentra el límite lo cruza y cuando lo cruza empieza a desintegrarse y es en este momento en donde el hijo de wanda el que tiene las habilidades mágicas o telépatas se da cuenta de que su padre se está se está muriendo se está necesita ayuda y le dice a wanda necesitamos ayuda porque papá están problemas bla 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 y ahí es donde wanda nada agarra y amplifica todos sus poderes y se come mucho más terrenos del que ya tenía controlado donde la toda lo que es la cúpula de saque que los tiene todos encerrados y a todo esto todo lo que venía pasando afuera despiden a mónica a jimmy y a dar si porque están interfiriendo con las decisiones del jefe de investigaciones de este del fbi o de su or no sé bien cuál es la organización que está haciendo todo esto creo que es word pero bueno ellos digamos estas cosas de marvel que a veces medio que me sacan de quicio pero bueno no quedan a un par de agentes se quedan un poco con sus trajes o la parte de arriba y siguen ahí no como que nadie se verificó de que realmente los expulsarán eso es como bueno medio que tiene que pasar así y listo no le busque más vuelta después tenemos la confirmación de que al haber entrado o al haber tenido contacto con esta especie de realidad mónica rambo está siendo alterada genéticamente por dentro y que si vuelve a seguir estando en contacto con esa energía evidentemente se va a ver afectada a niveles moleculares así que bueno estamos confirmando que de a poco esta energía puede estar digamos mutando los genes de las personas esta será la primera referencia física real tangible de los mutantes en el ucm yo creo que sí creo que sí y creo que esta idea la van a empezar a explotar con esta serie de a poquito me refiero a una película que van a hacer referencia supuestamente en doctor strange van a hacer referencia a todo esto después nada el momento pietro el momento pietro muerto que ella lo ve muerto así como lo vio a visión bueno también lo ve a pietro así no como con los tiros pálido con los ojos blanco dije como dos mierda qué pasó acá muy buena esa parte y creo que no tiene mucho más no porque termina el capítulo ahí con toda esta realidad que se va comiendo todo ojo y darse darse y se queda dentro de esta realidad y ya pasamos a los 80 por los 90 y por los 2000 ahora o sea que cada vez se está yendo cada vez más a la actualidad la realidad está no así que no se esperemos que quedar si puede hacer algo adentro de esa realidad y pueda interferir no sé si va a estar afectada o no no sé qué pensas vos me gustaría que me dejes tus opiniones o tus sensaciones de lo que vimos en este capítulo ahí en los comentarios obviamente le voy a estar leyendo le voy a estar respondiendo nada para que la conversación empiece comienza acá y termine en los comentarios o en las redes sociales como quieran ya saben que me pueden seguir en las otras redes sociales que tengo ahí abajo en la descripción del vídeo o en un comentario anclado no sé cómo lo voy a poner pero nada ya saben así que dale like suscríbete a este canal si no estás suscrito nada espero verte muy pronto en otro vídeo y espero que te haya gustado así que nos estaremos viendo muy pronto en el próximo análisis de WandaVision seguramente nos veremos el viernes que viene así que nada te mando un abrazo y gracias por estar de otro lado y